No me gusta Ni mierda me gustas No 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 me gustas Después de vivir lo mismo que tú viviste Una tarde Quise dejar de vivir Pero no me morí Y pude salir, jugar, cantar, bailar Igual que tú lo puedes hacer Salir a jugar A bailar Cantar ¿Vas a ser tú? ¿Vas a ser tú? ¿Vas a ser tú? Sí, así que yo ahora sí que la Christmas DoctorTake to be, me gustan más Orden're theaks Yeah, pues no me gustan más Al fin de lo passengers ¿Qué te preocupas? No me gustan más